Saltando, saltando, saltando Pa-da-pa-pa, pa-da-pa-pa Pa-da-pa Every day Oh, Black Dan sin calavera Cruza la ciudad entera pa' llegar Recuerda y se ríe de eso Escucha su acumen al millón Deseo, deseo Ella solo es para mí Me viene a visitar, quiero velocidad Y ella, dándome su amor La lleva rojo el caramelo Que corre por sus penas Ay, ahí va adelante Atrás de la omni negra Flor de su piedra De amor, república, una fiesta Arriba mi gente, arriba mi gente Every day Oh, Black Dan sin calavera Hot, al máximo, never, estático Adornando el encuentro de besos Capricho sensual de su mágica lengua Ay, el día Esta noche sobre mí Cada vez más No deja de menear A ella De todo mi amor Amante Las horas que se borran Y yo sigo adelante Ay, ahí va adelante Atrás de la omni negra Flor de su piedra De amor De duda Una fiesta Fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Y yo sigo adelante A su tierra el gusto del amor, la lleva rojo el caramelo que corre por sus venas Ay, ella solo es para mí, me viene a visitar, yo la voy a dejar a ella Yo es todo mi amor, amante de las horas que te borran y yo sigo adelante Ay, ay, va adelante, atrás de la homi negra Por que su fiebre de amor desnuda una fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta, 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 república Fiesta